Museo de los Niños, maravillosa realidad Desde el Rincón de los Cuentos del Museo de los Niños de Caracas, hoy leemos para ustedes El Color de los Pájaros. El Color de los Ángeles Las Flores y el Arcoiris. ¿Por qué ellos no podían tener esos colores tan hermosos? Un buen día se reunieron y acordaron acudir a la Madre Naturaleza en busca de ayuda. Deseaban cambiar el color de sus plumas. Fue la elegante y majestuosa Águila la encargada de buscar a la Madre Naturaleza y pedirle audiencia. Y ella accedió a cambiar sus plumajes. Pero piensen muy bien el color que quieren, porque lo decidirán ustedes, yo no, le dijo al Águila. La Madre Naturaleza les dio unos días para que pensaran los colores que deseaban tener. Al cabo de una semana, todos los pájaros acudieron muy nerviosos a la cita. La Urraca fue la primera y pidió un color discreto. Negro azulado, con el pecho blanco, así estaría bien. Muy acertado, dijo la Madre Naturaleza, quien cogió sus pinceles más finos y comenzó a teñir las plumas de la Urraca. ¡Qué contenta estaba ella! Se fue de allí estirando bien el cuello para que el resto de aves pudieran admirar su gran cambio. Después, se acercó a pequeños saltitos el divertido periquito. A mí me gustaría tener la cabeza azul como el cielo y algunos colores brillantes en el cuerpo. Me parece muy bien, dijo la Madre Naturaleza, pintando con agilidad su pequeño cuerpo. Y tras el periquito, entró contoneándose el pavo real, con las plumas de su cola bien abiertas. Me gustaría que estas plumas tan vistosas de mi cola tuvieran colores llamativos. Azules, verdes, rojos y dorados, para que todos admiren bien mi insuperable belleza. Tendré bastante trabajo contigo, pero tus plumas serán realmente envidiadas por muchos, dijo la Madre Naturaleza. Y después de un largo rato, el pavo real causó sensación. No había allí ningún ave de plumas tan hermosas como él. Y tras el pavo real, llegó el turno del canario, que sin grandes aspiraciones dijo. Yo quiero solamente un color, pero que sea bien visible. Me encanta el sol, así que amarillo estaría bien, dijo con su dulce voz. Amarillo me parece bien, dijo Madre Naturaleza, y en nada consiguió teñir todas sus plumas. Ahora sí, el canario era centro de atención, no solo por su canto, sino por la alegría que desprendían sus plumas. Sin duda, el amarillo le sentaba muy bien. Y así, uno tras otro, todos los pájaros fueron pidiendo un cambio de colores. Madre Naturaleza estaba agitada. Menos mal que vio que ya no quedaba ninguno, porque se había agotado la pintura. Me encanta como han quedado todos, mucho más hermosos sin duda. Pero justo cuando se iba a despedir, vio que un pequeño pajarito llegaba hasta ella dando saltitos. ¡Por favor, espera! ¡Falto yo! No pude llegar antes, porque vivo lejos y soy pequeño. Oh, eres el gorrión, ¿verdad? Cuánto lo siento, se me terminó la pintura. El pequeño gorrión comenzó a llorar desconsolado, y Madre Naturaleza, conmovida, buscó una solución. De pronto, vio en su paleta una pequeña gota de pintura amarilla, que le sobró de cuando pintó al canario. ¡Espera! ¡Me queda una gotita de amarillo! ¿Dónde la quieres? El gorrión, ilusionado, agachó la cabeza y dijo, ¡Aquí, en la cabecita! Madre Naturaleza gastó esa última gotita de pintura, y el gorrión comenzó a dar saltos de contento. Estaba realmente feliz con su pequeña mancha. Y por eso, todavía hoy, algunos gorriones tienen una pequeña motita amarilla en su cabeza, algunos en el pico, y otros en la garganta. Y así finaliza esta leyenda, el color de los pájaros, que nos muestra la importancia de los cambios que nos ayudan a mejorar. Nos invita también a no ser conformistas, y a tener iniciativa a fin de lograr con éxito nuestros propósitos. Recuerda que puede seguirnos por todas nuestras plataformas digitales como arroba museito caracas. Hasta una próxima historia.